Oye, cuento limba, Celia Cruz su melodía, con bar segundo hace el son Solo toca la guitarra, gallita toca el trombón, esto es para ti Jairo Varela Hay una rumba, hay una rumba, en el cielo hay una rumba Hay una rumba, hay una rumba, en el cielo hay una rumba Preguntan que si yo voy pa' allá, si es que allá yo quiero estar Que no me pongan asiento, que si subo es a bailar Preguntan que si yo voy, al ladito de San Juan Que si voy pa' allá, si es que allá yo quiero estar Que la lengua de Josepa, se oyeron los comentarios Y no hay que subirseñida o si no, no hay gente baje Trabajar es fácil, pa' subir difícil Después que estás en la gloria te dicen ¡Ay, qué rico, qué victoria! Trabajar es fácil, pa' subir difícil Después que estás en la gloria te dicen ¡Ay, qué rico, qué victoria! Así es la vida, caballero Hay una rumba ¡Azuma! En el cielo hay una rumba En homerajean las estrellas que se han ido En el cielo hay una rumba Y alegría nos dejaron para siempre recordarnos En el cielo hay una rumba Con sus huellas inolvidables En cada nota, en cada clave Por los siglos de los siglos ¡Zumba! ¡Yo y Arroyo! ¡Y Chico Gómez!